Amaneceres, Julia de Burgos Amaneceres en mi alma, amaneceres en mi mente Cuando se abre la puerta íntima para entrar a una misma, quede amaneceres Recoger la hora que pasa temblando a nuestro lado Y hacerla presente, y hacerla robusta, y hacerla universal Y que cante, y que grite, y que se interne en todos los rincones anónimos despertando rebeldías Y que barra la cara de los eternos jorobados del tiempo, enfermos de no pensar Y que cuelgue todas las canciones de rumbos y burgueses Y rompa sus segundos en un millón de himnos proletarios Amaneceres en mi alma, amaneceres en mi mente Cuando se abre la puerta íntima para entrar a una misma, quede amaneceres Amaneceres en mi alma, amaneceres en mi alma, amaneceres en mi alma Amaneceres en mi alma, amaneceres en mi alma, amaneceres en mi alma Amaneceres en mi alma, amaneceres en mi alma, amaneceres en mi alma Amaneceres en mi alma, amaneceres en mi alma, amaneceres en mi alma